Amigos de Capirroger y Fragutin, bienvenidos a bordo. Estamos en el encendido del motor número uno. Tenemos encendido el motor número dos en Managua, Nicaragua. Vamos a San José, Costa Rica, aeropuerto El Coco, en Alajuela. Movemos paciente, pacientito politraumatizado que va en avión de KLM a Alemania. Estamos en el proceso encendido, nuestro Marshall muy pendiente de que las cosas estén sucediendo. Y bueno, ya nos autorizan a rodar a la pista 10. Vamos a iniciar un rodaje lento. Y vamos a darles detallitos, no se despeguen. Recibido extra al baile por kilocos. Ok, bueno, y estamos autorizados ya a movernos lento. Aquí tenemos un pequeño problemita que una barda de lámina atrás de nosotros está muy pegado. Y necesitamos salir con poca potencia para no causar daño. Por acá, libre, lado izquierdo. Libre, derecho. Ok, vamos a hacer nuestra lista de taxi y regresamos, no se despeguen. Ok, y estamos ya rodando, estamos moviéndonos hacia la pista 10. Aviones de aerolínea, aviones Charter, por ahí vemos un 737 sin marca. Creo que sea cartero. Tenemos nuestra lista de verificación ya hecha, lista del taxi, lista antes del despegue. Nos falta únicamente la lista de line-up, eso es, alineados en la pista y ya listos para despegar. Tenemos la presurización puesta. Nuestro aire acondicionado, que es freón, una vez que estamos en line-up, lo cortamos, que nos demanda mucha corriente. Y lo cortamos porque pudiera eléctricamente interferir con el anti-esquí, los frenos, el anti-bloqueo. Y previniendo que tuviéramos que abortar nuestro despegue, lo cortamos. Lo otro es que demanda mucha corriente y en caso de paro de motor, bueno, lo que necesitamos es llevar nuestro generador sin tanta carga. Estamos listos para despegar y vamos a ver qué nos dice la Torre de Managua. Ok, estamos autorizados para despegar. Nos dan los datos del viento. Nuestros pasajeros están avisados allá atrás, los doctores, nuestro paciente. Vamos por la taxiline, va a ser un despegue rodando, poco peso, un vuelo de 35 minutos. Y nos vamos, como Griffin, despegue rodando con llamados estándar. Y nos vamos, como Griffin, despegue rodando con llamados. Ok, el styni está afuera. Ok, comprobamos. con este rotamos cuando ascenso positivo tren arriba flaps arriba mi flujo, igniciones, luces cortadas bien amigos pues tenemos ya nuestra lista después del despegue realizada estamos alcanzando 10 mil pies por 25 mil pies 250 nudos a nuestro lado izquierdo lago Managua el lago más grande de América y bueno rebasando abajo y por la derecha un sesnacaraval así es como luce el lago Managua extenso muy extenso y lo clásico de entrar a Costa Rica las nubes de tormenta estamos volando con 250 25 mil pies nos dio en Namer directo a Libreña y bueno muy seguramente la barra 1 Charlie en la llegada en el Coco vamos a ver si confirmamos eso y así es como luce el cielo en la llegada a San José Costa Rica el aeropuerto el Coco en Navajo bueno como planeado la llegada a Barra 1 Charlie tenemos que movernos en esta trayectoria y mantener velocidades y altitudes que nos marca la carta hasta llegar a Otina Otina es el fijo inicial de la aproximación y el S perdón el fijo inicial si correcto a la aproximación y el S Zulu a la pista 07 en el Coco y bueno los regalos que nos da la vida un arco iris por aquí en la parte del centro de la imagen estamos 17 mil por 16 mil pies tenemos que checar en una posición que está justo adelante de nosotros en dos minutos con 16 mil pies estamos en alta velocidad nuestro paciente tiene que tomar el avión de KLM como paciente en escolta hacia Alemania y bueno los tiempos a premio estamos con buen tiempo pero más vale que sobre a que falte 250 nudos 12 mil pies es lo que nos marca la carta ahí para volar de esta posición a la posición barra posterior otina es el fijo inicial de la aproximación estamos próximos a llegar a barra nos pide 10 mil pies también en otina 10 mil pies obligatorio mandatorio ni arriba ni abajo y 210 nudos sindicados estamos ya reduciendo la potencia para obtener 210 nudos sindicados estamos ingresando a la trayectoria del localizador el curso 071 estamos en la pendiente de planeo 8 mil pies es lo que tenemos es lo que tenemos que checar en matos y ya nos basamos en la pendiente de planeo para continuar con el descenso estamos en 6 millas y ahora reducimos más nuestra potencia para obtener la velocidad mínima de aproximación tenemos ahora 200 nudos indicados nuestra potencia está en mínimas y bueno empieza la aproximación de precisión aquí vamos a buscar que vaya bien centrada nuestra trayectoria del localizador que vaya bien centrado al GlideLabs bueno amigos pues estamos ya en las 7 millas de nuestra técnica de vuelo 160 nudos minimada de aproximación la Virre 127 millas vamos a pedir 8 grados de flaps y nuestra velocidad de 160 se reduce a 150 y vamos centrado centrado nuestro localizador y reduciéndose la velocidad a 150 cuando 5 millas vamos a pedir que haya 20 grados de flaps y con 20 grados debemos de tener 140 nudos 20 nudos arriba de la velocidad de referencia activamos el GlideLog se queda un poquito arriba me exite potencia si jalo nariz meto potencia si empujo nariz meto potencia para mantener la velocidad constante aquí estamos un poquito la nariz arriba meto potencia y con 3 millas vamos a pedir tren abajo y aquí vamos y pocas veces tenemos estas condiciones aquí en San José el viento muy orientado no deja de ser curioso el viento y siempre nos pone a prueba pero estamos en la pendiente de planeo dos noces blancas del lado izquierdo dos noces rojas del lado derecho en la pendiente de planeo y una pendiente de planeo muy alta 3 grados y vamos y empieza a hacer de las suyas el viento si pudieran ver como estoy moviendo el volante hacia un lado hacia otro hacia adelante hacia atrás para mantener la velocidad constante y una pendiente de planeo tenemos condiciones visuales vamos a bajar un poquitito de lo pendiente 30 grados de planos continuamos en mínimos tenemos más 10 ahí si sale más menos 5 ahí lo tenemos y full plus gracias y tenemos un poquito de variación del viento del lado derecho aquí vamos aquí vamos con la VREF lo mantenemos lo mantenemos le cortamos potencia y bienvenidos a San José Costa Rica Aeropuerto El Coco en Alajuela bien amigos pues el viento nos favoreció el viento de frente muy variadito el viento se notó en el aterrizaje y bueno desalojamos por golf en alfa es esta calle de rodaje a la derecha aquí en Costa Rica a partir de hace un par de meses los ingresos a la plataforma de aviación general son por Fox Pro y las salidas por golf estamos ingresando por Fox es nuestra callecita que está aquí a la izquierda y vamos a seguir las instrucciones de nuestro marcha y bueno lo que les comentábamos ya estamos rodando hacia la posición asignada para desembarcar nuestro paciente planear el traslado al avión de KLM y bueno aquí a nuestra izquierda la calle Golfo es la calle por la que salimos desalojamos la pista lo más práctico era por aquí pero por procedimiento de aeropuerto tenemos que salir por Fox Drop y cuando salgamos de aquí nuestra salida será por golf aquí estamos ya con el apoyo de la ambulancia del aeropuerto para hacer el traslado del paciente hacia el avión de KLM aquí vamos y vamos y a ver que nos dice nuestro martian nos indica que ahí nos detengamos frenos puestos nos indica y bienvenidos a San José Costa Rica aeropuerto el poco y nada fuera capirroya fuerte